El día de hoy yo creo que a mis invitados está bueno llamarle por su nombre Will Smith Y bueno, aquí tienen a Peso Pluma ¡Aquí hermoso! Hola, ¿cómo están chicos? Soy el maquino ¡Mere! ¡Ay, qué chulo! Hola y bienvenidos a un nuevo video de ¡Juan Pruebla! ¿Ahora todo el mundo tiene una Jeepney o una Jeep? Todo el mundo, me tienen harto, todo el mundo, el país entero Si no es azul es gris, si no es gris es verde ¡Denga que me la compré! Porque eso es, que yo vengo unos a la compre y de una vez Para dar un chulo, estos bocinos aquí atrás ¡Ay, con qué tipo, con qué tipo, con qué tipo, con eso es! Vamos a poner una música y a ver El día de hoy vamos a estar buscando el mejor lugar De chicharrón de Santo Domingo Tiene una pregunta Suavidad, que no tenga pellejito arriba Y sobre todo, sin pelo Yo dejé de comer chicharrón como por dos años Porque una vez yo le vi un pelerío Que, o sea, Gillette Había que ponerse de este chicharrón Cero pelo, campaña cero pelo En el chicharrón, porque con otras cosas, un pelo gusta Ya A mí le encantará hacer el señor de ella Vitaly Sánchez No, tú eres Vitra, yo soy Karen No, mi amor, yo soy Gaby de sangre Me lo asusté ¡Aaaaaaah! Gastón, mi niño, tómate el chicharrón, Gastón ¡Agarre un trozo! Estamos viendo un chicharrón bien cocido cocido, una cocción al nivel 100. No vemos pelos en ninguna parte. Siento crocosidad. 1, 2, 3. Está frío. Introducimos la mano derecha en el globo. Mira esa baja en un limoncello. Mira Nia, traigo a ti que el limón. Señora, probalo con limón, una segunda ronda con limón ahora todo. Ay, entonces tenía jugo. Wow. Y lo frito. No, lo frito. Yo siento como que está bueno, pero necesito durar como un minuto masticándolo para entender. No tiene grasa. Es un chicharón horneado. La piel afuera está trocante, bien cocida. Lo único que agita es que el sazón no se le siente tanto. Sabe como el orégano y el agua. El hay, el hay. Es por eso. El hay. Agárrate y hable. Mira corazón, le estaba preguntando. De testimonio. Le estaba preguntando a la chica que le hacían a los fritos porque estaban espectaculares. No se sienten unos fritos. Porque hay un negocio que hacen unos fritos en la mañana y le montan un bombillo de soparillo. Así que para calentarlos. Y ese frito así que cuando tú te lo comas, te corta eso ahí. Ese frito es espectacular. Los mejores fritos. Pueden venir aquí a comer chicharón y también el frito. A ella le pagaron. A ella le pagaron. Mira. A ella le dieron una cuna. Pero un intercambio. Y si quieren yuca, la yuca está buena también. Mira, mira ese cachucito. Mira, es rico. Influye que teníamos hambre también. Me gustó mucho el hecho de que tú hicieras la cuenta sin contacto. O sea, yo cogí mi celular. Y yo escaneé y estaban todos los productos. Y eso le llegaba a la cajera. Y todo salía rapidísimo. O sea, fue muy rápido. No duramos ni media hora ahí. Yo por experiencia y cocción y todo como estaba. Y decía que era horneado. Sí, decía que era horneado. Entonces como ellos me dieron una cosa que yo de verdad sentí que era horneado. Yo les voy a dar un 8.5 de 10. Yo le doy igual 8.5 de 10. Me gustó mucho pues la textura del chicharrón. Los fritos espectaculares. Lo único que me gustó también es que no estaban tan calientes. Pero se entiende. Y el sabor. Dilo del sabor. El sabor. Ay, pero ese carro está muy chulo. ¿Ese es tu papá? Ah, no. No, es que no lo vi. Un taponcito. Pérdeme el aire. Oye, listen to me. El sabor estaba tenue. Porque estamos acostumbrados a probar un chicharrón salseado. A repetir la comida. A repetir la comida. O sea, mira a que se sube ese ajo. Y ese es un tío. Eso creo que no queda. Eso es porque acabamos de salir. Dale dos horas. Es un chicharrón. Porque tú veas como repites. 8.5. Qué lambones. Porque yo dije 8.5. ¿Qué más? Tenemos aquí unos cazabitos también. Y lo que más me gusta de este lugar es la ambientación. Miren ese abanico. Si quieren saber más información pues de este Airbnb Friendly. Soy la Guasacaca. Tu real Guasacaca. Linda. Ay, pero... ¡Ay, hostia! ¡Sinola Guay! Se llama. Me transportó como a diciembre. Sabe a carbón. A leña. Porque si hay Guasacaca hay que utilizarla, ¿no? Wow. Mua mía. A diciembre. El sabor necesario lo tiene este. Siento que es el que más carne tiene que yo he probado hasta ahora. Chancho gusto. Tiene la delantera yo creo. La verdad que está muy bueno. ¡Bibidi papidi bu! Ok, señores. Este chicharrón me gustó mucho porque me llevó a la época de diciembre. Cuando hay muchos lechones pues en la calle pues asándolos. Se le sentía así como el sabor a leña. Se le sentía así como un sabor intenso. También que nos dieron la Guasacaca que un... La Guasacaca, por verdad. No nos dieron Guasacaca que el otro. ¿Por qué? No nos dieron. No nos dieron ni Cacachu que es eso. Un chicharrón sin Guasacaca o no es chicharrón. Me gustó. Le doy un 10 de 10. 10 de 10 en sabor y en la presentación no tanto. Pero es que en el sabor es que este el guste. Fue el calor. Oye, fue el calor que no me dejó pensar. Bueno, sí, obviamente. Hay aire libre y no cogen tarjeta. Eso fue como un... Para mí. Porque en verdad... Anden con su efectivo. Son unos precios que en verdad no dediqué 200 pesos. Eran 690 pesos la libre. Entonces, ¿quién anda con... Con 90 pesos. O sea, entonces nada. Eso fue como una... Pero yo le doy un... 9 de 10. El punto que le... ¿Por qué no le da el otro uno? ¡Dale los 10! ¡Dale los 10! ¡Porque te encanta buscar un 10! ¡Vamos al tarjeta! Porque es que hoy te sorredamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Es más, 9 de 10 los 3. 9 de... 9.5 yo. Para nuestro último lugar. Vamos a ir a una... ¡Señor, estoy a venta! ¡Vamos! Para uno bien famoso. Que son los chicharrones de la José Contrera. Chicos, nada. Lo que estamos aquí de camino al otro lugar. De verdad que le queremos agradecer por mirar el video hasta el momento. Y acompañarnos en nosotros probar... No sé que le echan a esos chicharrones. Pero sacan como... Como la gripe. Como que saca todo. Este es la José Contrera. Señores, miren estas edificaciones que hay aquí en la José Contrera. Miren el video. Miren cómo se baja esta vaina. Miren eso. Yo pensé que hicieron con el engrudo especial del tatá. ¡Rarísimo! ¡Qué locas! ¡Ay, lo tratan! ¡Mira Juan Prueba Donde! Todos los clips robamos. Miren que... Dime sun pollinas. Por el aroma que hay aquí. Yo soy tú. y paramos el video aquí, no podemos parar e irnos y hacer como que lo pudimos huele a bizcocho ¡Probemos! eso no puede ahora ando yo ¡Ahhh! ¡Gillette! ¡Eso es picharrón! ¡Andrea Hair Center! ¡Eso es picharrón! ¿Me dice? ¡Pelo a pelo! Señor, tú sabes que yo soy tu hija, Amanda, de verdad que... ¡Muy madre! Si no me da mordido y yo ya tengo su video La verdad que no fui tan fan, yo creo que antes era más rico Los de la Cayetano, como que no sé y de verdad me lo recomendaron muchísimo y yo había venido hace muchísimo, incluso en el 2019 pero como que no me gusta tanto dejamos buscar a esta gente porque ellos ahora se quisieron parar en un sitio a jugar ¡Señor Amado! ¡Ay, ay, ay! No, y mira, y el lugar olía a suspiro No, parece que yo tengo los celda ahí adentro y nomás están ahí mismo, una coja en lucha Oye, dos de diez, de verdad que tiene que mejorar sus chicharrones ¡Y andran buenos! ¡Andran buenísimos! Se les sentía como un sabor buenísimo Se les sentía como un sabor buenísimo Se nota Muy artificial el sabor y tenía pelo ¿Qué no te la borras? No ¿Qué no te la borras? ¡LOS MEDY! ¡Pero déjame ver! Ok ¡Pero déjame ver! 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 ¡Gracias!